¿Cuáles son las personas que van a homenajear, a celebrar los 10 años de CADAL? Me gustaría unirme a las personas que van a homenajear, a celebrar los 10 años de CADAL. Realmente es una organización que ha hecho y hace, ha hecho, no se puede hablar en pasado, porque son creo que muy activos en su apoyo a la democracia en Cuba, a los demócratas cubanos. Y realmente quiero enviarle un saludo de acá, desde La Habana, desde La Habana Vieja, un saludo a toda la directiva, a todas las personas que, desde su buena voluntad, desde su esfuerzo personal, el tiempo que se paran, incluso muchas personas ni trabajan a tiempo completo, tienen que realizar su trabajo para el sustento y, o sea, aportan parte de su tiempo para nosotros y para otras personas que tal vez en muchos países que sufren de una manera u otra el peso de gobiernos que no respetan los derechos humanos. Realmente les felicito y los exhorto a que sigan con ese excelente trabajo que hacen y reciban desde acá un abrazo realmente memorable y que, bueno, aquí estamos y aquí seguimos trabajando mutuamente para definitivamente, en algún día, en vez de celebremos aquí en La Habana, en un país democrático, no perfecto, por supuesto. Buscar la perfección sobre esta tierra me parece que es una utopía, realmente que no merece, yo creo que es muy difícil encontrarla o lograrla, pero no obstante, un país normal, un país donde converja la pluralidad, donde puedan vivir los comunistas, incluso los comunistas, que también tengan su partido y que tengan derecho a conversar civilizadamente y a debatir problemas nacionales, pues desde el punto de vista, no particular, por supuesto, sino desde el punto de vista nacional, porque Cuba no es de nadie, Cuba es de todos, los más de 11 millones de cubanos, y por lo tanto tenemos y por eso luchamos y ustedes nos ayudan a lograr, a alcanzar esas metas, a lograr eso, que todos los cubanos tengan voz y voto realmente, que los cubanos puedan decidir a través del sufragio, a través de su palabra, a través de sus deseos y plantearlo, por supuesto, dentro de los márgenes de la ley. No se puede tampoco caer después, la libertad se confunda en una anarquía, pero indudablemente, de verdad, gracias, y gracias nuevamente, y bueno, reitero, otro saludo desde La Habana.